Buenas gente, estamos en Sombras de Mordor, un nuevo capítulo Y he estado hablando con un colega del juego y tal Y me ha dicho que no lo mate a los caudillos ni a los capitanes Que hay una forma de dominarlos y tenerlos a mi servicio Así que supongo que es con una habilidad, no sé cuál es ahora mismo Pero es lo primero que voy a mirar Porque me ha dicho, no los mates, los puedes tener a tu servicio y tener el ejército de Mordor a tu disposición y tal Y he dicho, joder, pues eso tiene que estar guapo, ¿no? Así que vamos a ver qué habilidad sería Creo que tiene que ser una de las últimas, ¿no? Desembeinar rápido Bueno, eso es un poco de velocidad al apuntar Mira, este es el que tengo, pero es doble o triple Está muy guapo, ¿eh? Quemadura espectral Sí, pero no está el que yo veo, ¿eh? Debería ser de montaraz, yo creo O sería con esto de marcar Sería marcándolos, ¿no? Amenaza de muerte No, eso no es, carga doble Hostia, este está muy bien, ¿eh? El de carga doble Creo que es el de ejecución, pero doble Sí, está muy bien ese El doble de daño Puede estar bien también para capitanes y tal No, pues, ¿dónde está la habilidad esta? Lo mismo, ya la tengo, ¿eh? Carga de hombro Lluvia de dagas Aturdimiento Remate Resistencia Maestro Brutalizar Golpe desde arriba Impacto Ejecución No lo veo, ¿eh? Montar Caragox No lo veo de momento A ver, yo sé que se puede Pero no sé dónde es En atributos tal vez No, estos son mejoras de las armas y tal Progreso nada Debería ser aquí Bueno, el chaval este Me ha dicho que ha jugado los dos Que ha jugado tanto al Sombras de Mordor Como al Sombras de Guerra Yo también lo tengo Lo subiré más adelante cuando termine este Pero lo mismo eso que me ha dicho No es en este De todas formas le preguntaré Cuando le vea Y haré misiones así Random Que vaya viendo Sois libres En efecto Mira, una cabeza por ahí volando Creo que hay alguien por aquí abajo Le veo Lo que pasa es que Tengo un ángulo bastante malo No quiero bajar A ver si un poquillo más atrás le pillo Sois libres vosotros también No lo haré O lo haré, más bien A este me lo mato así Y fallo, tío Vale, creo que queda uno por ahí, ¿no? Ah, no Sois libres Vamos a ver el mapa Y a ver dónde hay misiones Y cosas Por aquí a la derecha Tengo un par de misiones Por aquí Track el intendente Es que los caudillos Yo que sé Si puedo dominarlos Y tenerlos a mi disposición Puede ser interesante verlo Escuchad las órdenes, Glove La fortaleza está a salvo por nosotros De todas formas Quiero mirar Las mejoras A ver qué me piden Necesito Punto de los rojos Y de los otros Porque mithril de esto ¿Me da para pillar algo? Sí Esto que es la daga, ¿no? Runa de daga Venga, runa de arco mejor No será con alguna mejora, ¿no? Podría ser con alguna mejora De la espada O no sé ¿Qué ponemos? A ver No sé ni lo que he puesto Ascendente, renovado Y vista aguda O sea, estas tres están puestas ¿Qué hacen? Reduce 50 La disminución de concentración No es acumulable Con ascendente Vale Vista aguda Siente de concentración Al matar con sigilo Recuperar salud Al matar la distancia Vale Aumenta el daño A la cabeza Bueno, eso me da un poco igual 5 de salud Con disparos a la cabeza Que huyan No me interesa Matar montando un monstruo Tampoco Eso tampoco Bueno, esto Estas dos son la misma, ¿no? Sí Y estas dos igual 30 de concentración Es que no me interesa mucho Esa tampoco Vale, esta sí me interesa ¿Cuál quitaría? Quitaría vista aguda Si veo una mejor O sea, ya la tengo Esta de voluntad del oeste Esta de voluntad del oeste También está bien, ¿eh? Vale ¿Puedo poner alguna más? Vale Necesitamos unos puntillos Por aquí hay misiones Eh, cuidado Podría hacer una barbacoa Ahí tengo dos flechillas No, te mato así Y ya está Así que ahí Le pueden ver A ver si tenemos flechillas Por aquí o algo Coño, que ahí hay dos ¿Cómo coño me ha visto? Si me quito a estos Son muchos, ¿eh? Bueno, no El problema no es pegarse El problema es que no me apetece Que me vean Porque esto está infectado No entiendo ¿Por qué los hombres chillan tanto Cuando les parto las costillas A puñetazos? La próxima vez ¿Por qué gritan? Dice el hijo puta Hostia, ese no me ha visto De milagro Tenemos aquí flechillas ¿Quieres bajar, tío? O sube mejor Uf, uf Contén esa lengua Le ha cagado ahí Bueno, ese se muere La misión estaba aquí arriba, ¿no? Sí Contén esa lengua Los esclavos son ejecutados Por cualquier insulto Real o imaginario Contra sus brutales capataces Libraros de esta injusta Muy suerte Vale De esta injusta muerte Que había leído Bueno, esto me da Mithril Pero no me da Puntos de los rojos Para los puntos de los rojos Creo que son Algo de capitanes O no sé Vale, ¿qué hay que hacer? Rescatar esclavos Vale Y tengo que hacer lo de atraer ¿Cómo? Hacemos ahí una barbacoa Aquí vamos a hacer otra Lo de atraer Lo de atraer va a ser difícil Eso me la suda Muere Estoy en ello, tío Eres libre Coño, que ese es el esclavo No me la habré cargado, ¿no? No, vale Pensé que era un orco, tío Bájame o mátame Me da igual Te bajo Gracias Tú mueres Por ser orco Cuidado con este ¿Es un capitano? ¿Qué cojones? Sin algo que el destripador Me puedo tirar así todo el día En vestida No me deja Ahora sí Estás medio muerto ya, tío Cuidado con este Me parece que este creo que ataca a distancia A veces Creo que te mato, ¿no? Ah, qué pena Quería ver si lo he hecho a él Odio la derrota Este está medio muerto Debería centrarme en los esclavos, ¿eh? ¿Quién coño ha ido a por la señal? No veo una mierda aquí, tío Está un toque ¿Cómo coño he llegado hasta ahí? No me quedan flechas No me quedan flechas Hostia, se ha regenerado la vida El cabrón Se está regenerando Debería guardarme Los ataques especiales Para este Está todo bug No me muevo No me podía mover Y por eso no he podido usar El ataque, macho El otro va a llamar a la alarma Y no tengo No tengo flechas A ver Cada vez vienen más, ¿eh? Vale, el ataque para ti Está de nada, ¿eh? ¡No te muevas! Hucho de puta Casi me da Se está regenerando, ¿eh? Hay que acabar con él Pero ya Ahí está A todos, no sé Pero a este sí Vale, mira Ha ganado poder Ese me viene perfecto Quitármelo Y hay que matar a este De aquí atrás Tengo que matar a este Perfecto Y aquí creo que vamos a hacer Venga, he recuperado puntería Hijo de puta Para todos Cabrones, venga ¿Quién más quiere? Que yo sé que tú quieres Me vea cómo corren ¿Qué es esto? Nah Pues mira, ha matado un capitán Supones Esto podría envenenarlo, ¿no? O algo así Creo que esto se podría envenenar Esos patéticos inútiles Eran una vergüenza para los Uruks La culpa es de su capitán Eres libre Ven aquí Contén esa lengua Éxito Y esto Para curarme, ¿no? Vale, a ver si tenemos más misión cerquilla Joder No sé abrir el mapa, ¿eh? ¿Dónde estoy? Vale, estoy aquí Por delante ¿Esto qué coño es? Y shielding Voy a ver si puedo coger esto Porque no me queda muy claro lo que es Y el artefacto O sea, para adelante a la derecha Y para adelante a la izquierda Ten cuidado Ah, mira, mira Se están emborrachando Y van a palmar Porque eso está envenenado Cuidado que no me vean Coño, ¿qué hay gente aquí? Muere, hijo de puta Espero que no aparezca el asesino Que no me puedo mover, tío Tengo que matar a este ¿Quién quiere? Primera ejecución Debería irme de aquí Hay mucha gente, ¿eh? Cabrón Bueno, eso si se lo enveneno en la cara Creo que no Aquí tenemos barbacoa Muere Muere Eso lo he fallado Quería haberle dado al otro Estos son los salvajes Es difícil esquivarlos Mira este que cara ha puesto Cuando ha visto que he matado al otro Creo que eso Me hace recuperar Puntería éxica Vale, ahora he perdido el punto de De donde estaba el artefacto ¿Ha dicho que quiere que le corten la cabeza? ¿O que no quiere? ¿Pero tú de donde vas? Pues... Otra cabeza menos Por si había sido tú Y que había dicho que no quería ¿Dónde vas? Vale ¿Dónde estaba el artefacto, tío? Me he perdido Hacia la izquierda No ¿Qué cojones? Me lo he pasado Era por atrás A ver Vamos a intentar ir en sigilo Porque es que si no Me pongo aquí a pegarme macho Y no acabo Creo que por aquí Iba a subir alguien, ¿no? Hostia, que de peña ¿Puedo subir por aquí? Vale Vale Y Zildrin ¿Qué cojones es Zildrin este? En teoría está En mi posición No, no, no Sube, sube A ver si se ve Desde el mundo espectral Ahí hay un carago Podría ser Ah, mierda No tengo flechas He logrado sobrevivir Más tiempo que nadie Por aquí Siguen Sin ascender Hijo de puta Qué rápido Se ha dado la vuelta, ¿eh? Aquí hay mucha gente, tío Hay que matar a este Joder Joder, por nada Es que eso está plagado Estoy un poco muerto, ¿no? Hay que irse de aquí Hay que irse Curarse Mira, por aquí tenemos flechillas Aquí arriba diría que están No, no Abajo Tiene que haber flechas Por aquí abajo Ahí podemos hacer Una barbacoa Esto está plagado, ¿eh? Quiero pillar La cosa blanca esa Que es que no es lo que es O sea que tampoco he visto nada Pone que está por aquí ¿No? ¿Será eso, Dai? ¿Esa marca? Recoger Ithildin, sí Son esas marcas, vale Son inscripciones de Ithildin o Luna Estrella Hechas de Mithril Albergan recuerdos del pasado lejano Su conocimiento puede ser veraz O en Joder Vale, tenemos Artefacto por delante Y vamos a pillar estas dos cosas A ver si Me aclaro Hay que ir para adelante Pero hay que ir para adelante en sigilo Vamos a ir por aquí Pillo flechas A ver Cómo puedo llegar hasta allí Bordeando por aquí, ¿no? Es que Si salto allí Vale No va a hacer falta Vale Por aquí Podría abrir la jaula del Karagok Y que se me arme una buena fiesta aquí ¿Por qué no? Eres libre A divertirse, Karagok Que hay un montón de orcos A ver a por quién va Vale, yo Tengo que ir hacia Ya Bueno, el Karagok Aprovechando que le hemos despistado Que hemos despistado un poco aquí a la gente Esto va a estar por aquí dentro Aquí está Logro senderos de los muertos Perfecto Vamos a por el Mithril ese otra vez Creo que me está viendo No es justicia Sino el constante exterminio De los débiles a manos De los fuertes Espérate, vamos a curarnos Este cabrón le voy a matar Que está atacándole a distancia Es por aquí arriba No será aquí dentro, ¿no? Podría ser aquí dentro Aquí es 50 Y esto No sé si me servirá de algo Ver muro A ver Es para llenar un muro ¿Y qué pasa cuando lo tenga todo lleno? Quiero salir de aquí Espérate, vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí cerca? Tenemos dos misiones Vamos a ir a hacerlas Una allá arriba No me has visto, ¿eh? A ver, ¿cuál es? Demostración de poder Al crecer su reputación El señor oscuro Celebró reuniones Para desacreditarlo Ocasiones que aprovechaba Para reforzar Su reclamación de poder Esto me da cosas de la daga Brutaliza al guardia Sin hacer saltar la alarma Al guardia Vale Brutalizar creo que era con la B, ¿no? O sea, es esto Necesitamos una lucha real Para que todo el mundo vea De lo que somos capaces Creo que esta es la mejor habilidad Que he visto yo, vamos El guarda está aquí abajo No te caigas para abajo No te caigas para abajo, ¿eh? Vale Está ahí abajo Brutalizar Sin saltar la alarma Bueno No sé Ah, bueno Puedo brutalizar desde aquí Matar con sigilo A ver, a ver Yo le estoy dando Brutalizar Lo que hace es apuntar, ¿eh? ¿Qué es brutalizar exactamente? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Esto es brutalizar? ¿Habéis oído esto? ¿Qué pasa si hago esto? Fallida Habrá que volver a intentarlo Barbacoa para todos Vale, vámonos de aquí Vamos a pillar de nuevo la misión A ver dónde se cogía Sí, vale Voy bien por aquí Esta misión me suena haberla hecho yo hace tiempo Pero la dejé porque no sabía hacerla Algún día os sacaré de ahí a todos Vamos a volver a intentarlo Estaba demasiado lejos del combate Pero vi como el Tampo los mataba a todos Sin sufrir ni un rol Es que, ¿cómo mato a todos en sigilo con la de peña que hay allí? Con brutalizar A ver, saltar la arma, vale No es un problema Porque eso En combate creo que puedo hacerlo bien Aunque debería tener flechas para eso, ¿eh? No, ¿qué haces? Que se ha mosqueado Muere, cabrón No, no te caigas No te caigas Mierda Lo voy a ver Es que le doy a brutalizar Pero mira, el brutalizar lo que hace es esto Ya no hay Barbacoa Hay ahí unos gusanillos Bueno, unas a bitpal más bien Brutalizar Espérate Porque creo que a lo mejor tengo que cambiarle el control para eso Ajuste del juego Teclado y rotón Brutalizar Y esto de marcar, a ver ¿Dónde ponía marcar? Que lo he visto yo Correr, escalar, interactuar Quemadura espectral La T Brutalizar Apuntar No sé cómo se hace lo de brutalizar Distraer con arco Atraer No, es este botón derecho O sea Pero esto lo que hace es apuntar Y ya está A lo mejor tengo que estar más cerca, ¿eh? Vamos a... Es eso No me queda nada claro Eh, que me estoy cubriendo, hijos de puta Bueno, mata uno y me voy Ya habrá tiempo de matarlos Ayúdame, caragos Hasta luego Que os den Eso pa' ti Bueno, pedimos aquí la misión Y esta gente desaparecerá A ver si me deja No podrás matarte ¿Qué no dice? Ya ves tú qué problema Atrás Ahora en un rato Espera Primero voy a pedir esto A ver, brutalizar, tío Espérate Ese de allí creo que no va a ser buena idea, ¿eh? Espérate ¿Podría matar a este Y que el otro no me vea? Es que hay tres muy juntos allí, ¿eh? Vale, a ver si desde esta posición Brutalizar No será envenenándole eso de allí, ¿no? A lo mejor es esto Detonando esto O pegándole un tiro Ya está Me quito a ese Por si acaso me ve Pues Va a haber que probarlo De varias formas, ¿no? Vamos a probar Detonando esto Fallida Nada, vamos a volver a intentarlo Está aquí al lado la misión Así que No me queda en nada claro Eso de brutalizar Total, ahora me dan Toda la puntería élfica de nuevo Así que Perfecto Hola Voy a probar Acercarme a él Pero es que claro Brutalizar Podría haber alguna forma De dejarle solo ¿Cómo podría dejarle solo? Atrayendo gente Pero Podría atraerlos desde aquí Brutalizar Brutalizar La punta, tío A mí esto no me A ver cómo hago esto La idea Es acercarse por detrás Me van a detectar Pero Es que me van a detectar Eso seguro ¿Qué hace esto aquí? Me encargo yo solo A lo mejor Tengo que estar Más cerca O algo No sé Vamos a bajar por aquí Espérate que aquí hay uno Vale, no se ha enterado nadie Me van a ver en cuanto baje Espérate Podría atraer aquí A ese O algo ¿Qué coño ha pasado? Joder, qué susto me has dado A atraer Hostia, que ha atraído a este Joder, no sé cómo se hace Cómo coño Se brutaliza, tío Si mata a estos Luego habrá menos No creo Ese ahí Y varios más Vamos a hacer un último Intento Oye, eso porque no ha caído Le he dado Ah, porque eso no hace nada Hostia, por ahí vienen unos cuantos Que me estoy cubriendo, cabrón Vamos a pedir misión aquí Último intento Brutalizar, tío Este me ha visto Pero me la suda Les he metido flechado Porque tenía flechas ahí ¿Quién coño? A ver, no me puedo acercar a él Porque eso no es brutalizar Coño, no te había visto En serio, me han visto ¿Y esto sería brutalizar? No, no Nah, pues Que le den Ya veré cómo se hace No me deja Podría pegarme Pero paso Voy a ir dejando por aquí El capítulo ¿Qué ha sido eso? No ha sido nada Aquí escondidos Vamos a dejar aquí el capítulo Y poco más Nos vemos en el próximo ¡Me falta a mí! ¿Qué ha sido? Sí, 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 sí